Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todos la tarde, en una semana clave desde el punto de vista de cómo se acomoda todo, la economía y la política. Ahora vamos a hablar de qué está pasando con la política después del renunciamiento, entre comillas, a su candidatura presidencial de Alberto Fernández a la reelección, pero para la economía es clave qué pasa en los próximos días con el dólar. Tenemos la inflación que se está acelerando y la pregunta es si el dólar se acelera todavía más. En este momento el dólar blue está ya en los 450 pesos, acomodándose al salto que habían pegado ya desde el viernes los dólares financieros, el contado con liquidación, el dólar de valorización de las empresas, que estaba arriba de los 450 pesos y ya estamos en la línea roja. Si el dólar sigue subiendo ahora sí por arriba de estos valores, 450 pesos, que es el valor del dólar turista, es el 100% de brecha cambiaria con el dólar oficial. Y si sigue subiendo por arriba de estos valores, ahí sí se está ampliando la brecha, el dólar libre por arriba de estos valores es un dólar que impulsa todavía más la inflación, impulsa todavía más los precios. Ahora vamos a ver con Slotnik el minuto a minuto qué está pasando en este momento. En este contexto, la principal preocupación del gobierno es mostrar dólares como sea, que aparezcan dólares como sea en el Banco Central y la verdad que las señales son muy preocupantes. Acá el viernes habló el presidente de Ciara, que es el presidente de la Cámara de Exportadores de Cereales, una persona clave, Gustavo Hidígoras, en la negociación con el gobierno por el dólar soja 3 y pasó desapercibido, pero las declaraciones que hizo son muy fuertes respecto a que eso está parado, que efectivamente las cerealeras adelantaron 1.250 millones de dólares hasta la semana pasada a las reservas del Banco Central, pero estos fueron fondos propios de las cerealeras, es decir, fue prefinanciación de exportaciones, dólares que le adelantaron al gobierno para que tenga algún aire, algún respiro la semana pasada, pero dicen desde Ciara que los productores no venden soja con el dólar a 300, que está paralizada la comercialización, que no están comprando poroto de grano, poroto de soja, y si no compran el poroto, no pueden procesarlo y no pueden exportar harina y aceite, que es el principal ingreso de dólares al país. Así que todos los dólares que están ingresando hasta ahora son dólares que tenían de exportaciones realizadas las cerealeras y que están adelantando, liquidando esos dólares en el mercado local para tratar de ayudar al gobierno y no terminar una devaluación desordenada. Juega en contra de que los productores de soja vendan con el dólar soja a 300 pesos la cosecha, que además viene muy pero muy mal, ahora vamos a ver los números, vienen muy pero muy mal, pero juega en contra el dólar a 450 pesos, porque amplía a 100% la brecha con el dólar oficial, amplía la diferencia también con el dólar de 300 pesos, y el productor hace cuentas y cuando vende el poroto, que lo vende en pesos, a 105.000 pesos la tonelada de soja, después va a buscar dólares y se encuentra que se queda con la mitad de los dólares, dólares que efectivamente pensaba que tenía, es decir, que cuando más suben los dólares libres, menos incentivo hay a que puedan ingresar los dólares de la soja a 300 pesos. Las cerealeras dicen que hay solo 14.000 millones de dólares de esta cosecha de soja, que los rendimientos han sido peores todavía a los peores pronósticos que se hacían hace algunos días, y que esos 14.000 millones de dólares en la placa siguiente, van a ingresar de acá a marzo del año que viene, y si van a ingresar antes o después, va a depender en gran medida de las señales que haya en términos de precios y certidumbre hacia adelante, que el dólar soja 2 y el 1 también, lo que hicieron es que muchos productores ya compraran con los pesos que tenían insumos, entonces no están tan urgidos para vender la cosecha y estar pagando deudas o comprando insumos. Sí hay todo un tema de arrendamiento, que también se disparan con el soja 3, es decir, de alquileres que hay que pagar y de ahí que en algún momento esperan que pueda ingresar algo de los dólares de la soja. Pero atención, estamos hablando de una cosecha que va a tener 14.000 millones de dólares, cuando las previsiones originales que había a principio de año eran que iban a ser 30.000 millones de dólares, es decir, menos de la mitad de lo que se esperaba, y la pregunta es cuándo van a ingresar esos dólares. El gobierno espera que entren 5.000 millones de dólares hasta fines de mayo, pero insisto, la señal de alarma que están dando las cerealeras es, miren, lo que ingresó hasta ahora son dólares nuestros de prefinanciación de exportaciones, no estamos teniendo venta de la cosecha por parte de los productores, entonces esto no garantiza el ingreso de dólares que espera el gobierno, porque no va a haber producto, están paralizadas la operación de granos en este momento. Ante este panorama, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, cerró todavía más el cepo, cepo total en el mercado cambiario el viernes pasado, y paralizó prácticamente el mercado de cambios. El viernes pasado, el Banco Central pudo comprar 289 millones de dólares, la señal que quiere dar el gobierno es que se juntan ahora dólares en la reserva, como sea, no vendiéndole un solo dólar a los importadores, y pudo juntar 289 millones de dólares porque paralizó totalmente el mercado de cambios, y las cerealeras ingresaron 180 millones de dólares, pero insisto, no son dólares de los productores, es decir, de venta de cosecha, sino que son dólares que ya tenían pendiente de liquidación las propias cerealeras. Y la acumulación sigue siendo esta, acumular dólares como sea, por lo cual se espera que hoy, tanto hoy como mañana, también esté prácticamente paralizado con cepo total, porque hay un cambio de normativas, teniendo en cuenta que se endureció más también el pago de importaciones de servicios, para personas físicas, para empresas, con esa excusa que obliga a los bancos a cambiar todo el sistema del mercado cambiario en línea con el Banco Central, tenemos prácticamente viernes, hoy lunes y probablemente mañana, sin venta de dólares a importadores, y eso le va a permitir al Banco Central tratar de juntar dólares como sea, si ingresan los dólares de la oferta, por lo menos de las cerealeras que están adelantando los dólares. En este contexto también, la señal del Ministerio de Economía ha sido difundir anoche algo que no se había hecho hasta ahora nunca desde que llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía, que es la agenda de Massa en la semana. Que por un lado tiene que ver con la agenda de un Ministro de Economía, que obviamente está ratificado, está más ratificado que el Presidente de la Nación, que Alberto Fernández, que muchos dicen directamente está a cargo hoy de la gestión, no solamente económica, sino de la gestión de gobierno, cuando el Presidente hace el anuncio que hizo el viernes pasado, sino también mostrar que van a ingresar esta semana algunos dólares. Pero insisto, esos eran ya anuncios que se habían hecho y no son los dólares que te equilibran en el mercado cambiario, son anuncios que van ingresando, son dólares que está buscando el Ministerio de Economía por fuera del FMI, que hasta ahora no da ninguna señal de adelantar desembolsos y tratar de descomprimir la situación en Argentina. Para este martes se prevé, por ejemplo, el desembolso de organismos internacionales por 380 millones de dólares, esto es lo que informa el Ministerio de Economía. El miércoles un anuncio de desembolso de 500 millones de dólares para la industria petrolera, hay que ver cuándo ingresan esas inversiones, esos dólares. Y para el miércoles también algo que sí es muy relevante, que es la placa siguiente, que es el sistema de swap para pago de importaciones con China de yuanes en vez de dólares, que algunos dicen que ya estaba en funcionamiento, que al principio no estaba funcionando, que ya se están haciendo pagos de importaciones con yuanes para evitar el uso de dólares que no hay en las reservas del Banco Central, y lo van a presentar más formalmente, se espera que con esto se puedan ahorrar 700 millones de dólares por mes de importaciones de China que se podrían realizar pagando con yuanes que hay en la reserva del Banco Central, por el acuerdo que hay con el Banco Central chino. El jueves hay un anuncio de la CAF, otro de los organismos de crédito regionales, de desembolso por 680 millones de dólares antes del 30 de junio. Pero de nuevo, insisto, la preocupación acá es un Banco Central que no tiene dólares, que está dando toda la señal de que se quedó sin nada de dólares, no es que tiene pocos dólares, está dando la señal de un Banco Central que se quedó sin nada de dólares, y que tiene un problema muy grande porque lo que esperaban que era el ingreso de dólares fuerte, en este momento, que es el dólar soja a 300 pesos, viene muy muy paralizado, y eso explota las tensiones en el mercado de cambio, sobre todo porque todas las medidas que ha tomado el Banco Central para restringir más el pago de importaciones, por un lado lo puede mostrar el Banco Central comprando dólares, como hizo el viernes, 290 millones de dólares, pero por otro lado, genera la señal de vayan a buscar los dólares donde sea, al contado con liquidación, al MEP o al dólar blue, porque hay menos dólares disponibles para el pago de importaciones, y obviamente esto genera muchas tensiones también en la economía desde el punto de vista de los precios, el nivel de actividad, y de lo que estamos viendo en este momento en el mercado cambiario. ¿Qué está pasando en este momento con el dólar blue y los dólares financieros? Mirá, atrás están todas las cotizaciones para arriba, bueno, ahí veíamos en pantalla el dólar blue 450 pesos, pero los demás dólares financieros también con aumentos respecto del viernes, el contado con liqui está en 458 pesos, 3 pesos más que el último viernes, esto es muy importante porque es el mercado donde más se opera, donde dolarizan las empresas, el dólar bolsa en 444, también 4 pesos arriba el viernes, con lo cual da la sensación de que, bueno, acá no terminó la suba del dólar, sino que sigue para arriba con cotizaciones que están por encima del dólar turista. Sí, ojo acá lo que estoy diciendo, que el propio Banco Central está tomando medidas, que son medidas de emergencia para acumular dólares como sea, desde el viernes, hoy, mañana, tal vez hasta el miércoles, y esas medidas inexorablemente presionan sobre la brecha cambiaria, porque si no estás soltando dólares en el oficial para pagar importaciones habitualmente, en algún lugar van a buscar esos dólares, y efectivamente presiona todavía más sobre la brecha cambiaria. Hagamos una captura de Raba.com, de lo que está pasando con la cotización de los dólares libres, porque quiero mostrar cómo hasta ahora los dólares libres venían acomodándose a la inflación que hubo en los primeros 4 meses del año, que va a superar el 30% en 4 meses, pero ahora ya estamos en la línea roja, con un dólar arriba de 450, es la línea roja de 100% de brecha con el dólar oficial, si siguen escalando, se despegan de la inflación estos dólares, se aceleran respecto a la inflación que ha habido desde el principio del año, y retroalimentan la propia inflación, y obviamente eso es una preocupación. Está Julián Chazarreta, que es exsecretario de Agricultura, y además es director institucional de ACA, una de las principales cerealeras en el país, gracias Julián, muy amable. Te hago la pregunta que en este momento se hace en todos, si van a ingresar los dólares de la soja, del dólar soja 3, a 300 pesos, y si tenés alguna estimación de cuándo eso puede suceder. Buenos días, creo que de las tres experiencias de dólar soja, esta es la que más ha sido afectada por incertidumbres propias de la política, de la economía, los factores que vos has mencionado recientemente, pero por sobre todas las cosas por un fracaso de cosecha extraordinario, de la cosecha gruesa sin precedentes. Hay registros que nos llevan a 120 años atrás para encontrar tan escasa lluvia que ha habido en zonas importantísimas como la misma zona núcleo. Me parece que los dólares que han entrado por el plan dólar soja 3, recordemos que había tres, el Ministro Massa presentó un plan que se basaba en tres puntos, uno en el dólar soja, tres, otro era que tenía una vigencia o que tiene una vigencia de días hábiles que nos lleva hasta el 31 de mayo, otro era el recupero de ciertas liquidaciones que estaban pendientes de realizarse, que son de naturaleza punitoria o casi penal, y el tercero era un dólar para las economías regionales, que tiene un plazo de duración hasta el mes de agosto. El que tenía que iniciarse rápidamente y bien era el dólar soja 3, que se inició relativamente bien. Después, las incertidumbres, los rumores, la expansión de la brecha, los tironeos de índole política, tanto del oficialismo como en la oposición, retrotrajeron esto totalmente. Sumado a que las señales que vinieron internamente de las propias máquinas cosechadoras, que estaban dando cuenta de que una cosecha que se estimaba ya muy, muy magra de 25 millones de toneladas, podría llegar a ser de poco más de 22 millones de toneladas. Y por el lado exterior, la afectación que significó la confirmación y el comienzo de la presión de los físicos en una cosecha brasileña, es extraordinariamente buena. Así que es una tormenta que hace que hubiera muy pocas ventas. Creo que los dólares que han ingresado han sido posiciones de prefinanciación y de liquidación que han tomado los exportadores, honrando compromisos. Pero lo que es la venta propiamente dicha de los productores está sumamente afectada. Vos estabas contando un panorama que es una catástrofe. Verdaderamente lo que ha ocurrido con la sequía es una catástrofe. Porque vos estás contando no solamente ahora que ingresaron las máquinas a los campos a cosechar, se sigue reestimando hacia abajo la cosecha. Se viene ajustando permanentemente hacia abajo. Y es un poco el número que nos decía Irigo, era el presidente de Seara la semana pasada. Bueno, habrá en la soja 14.000 millones de dólares cuando originalmente eran 30.000 millones de dólares que tenían que ingresar. Se sigue ajustando la cantidad de toneladas hacia abajo. Pero para colmo, fue una temporada de lluvias en Brasil, que es el segundo exportador mundial. Es decir, que Argentina, que es el tercero y que tiene un peso grande, obviamente cuando tiene una sequía así puede influir sobre los precios. Pero lo ha más que compensado Brasil, que ha tenido... Entonces, los precios tampoco es que están repuntando para compensar lo que ha sido la sequía. Ahora, lo que te pregunto es, y es la clave de estas semanas, ¿por qué dicen desde Seara que está... Ustedes también les está pasando que está con muy pocas operaciones, que el productor no está llevando el grano a la venta, que está, digamos, esperando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está esperando el productor? El productor es una persona que habitualmente, ya sea pequeño, mediano, posiblemente el productor muy grande pueda tener estrategias diferentes. Pero el productor habitual y generalmente tiene una característica, que es la de invertir todo lo que genera su producción. Esto es una constante, es una constante en tiempos de crisis y en tiempos de bonanza. Tan presa el productor, la mujer que es productora, en estos momentos en los cuales nota a esta incertidumbre una magra cosecha que ya se hace realidad, hace su propia política anticíclica. ¿Qué hace? Se protege. Porque esa misma plata que está, esa misma producción que está ahora convirtiéndose en físico, que en algún momento va a convertir en dinero, lo va a hacer para cuando tenga que realizar su nueva próxima campaña. Esta necesidad de dinero, la que no tiene necesidad, trata de abstenerse de vender y de diferirlo, porque es como le dije, una forma anticíclica de estar en una producción, sentarse en un activo que es un activo fuerte, pero no a los fines especulativos, sino a los fines simplemente de supervivencia. Sí, de preservar su capital de trabajo, de preservar su propio capital de trabajo. Y un poco también lo que estás contando es que, claro, el SOHA 1 y el SOHA 2, sobre todo, también generaban en su momento liquidaciones de stock y que se pagaran insumos anticipadamente o se pagaran deudas, es decir que ahora no hay una necesidad de salir a vender o rematar la cosecha, salvo el que tiene que pagar alquileres, que también se han disparado. Exactamente. Lo que ahora se puede estar pagando son los alquileres, son los gastos de cosecha, son los gastos impostergables. Pero lo demás, como bien dijiste en los anteriores de la SOHA, la gente trató de comprarse el insumo necesario para ir soportando. Pero además hay otro factor que es interesante de señalar. Mirá, la Argentina necesitaría aproximadamente importar, si no es 950 mil millones de dólares, en fertilizantes. Fertilizantes como el DAP o el MAP que no se producen aquí. También algo de urea, bastante urea, que no alcanza la fábrica que tiene la República Argentina para producir, para satisfacer toda la necesidad. Esas importaciones no se van a hacer, porque no se dan las autorizaciones respectivas que son las CIRA. No se hacen, obviamente, porque no están los recursos, supongo yo. Están los dólares, claro. Están los recursos en el Estado. Como no se van a hacer esas importaciones, no se va a fertilizar más el trigo, que hay una buena perspectiva de siembra de trigo, hay una necesidad de tener una buena campaña de trigo. Esa falta de inversión en fertilizantes va a significar que finalmente tengamos una menor cosecha, o por lo menos que esté más endeble, si hubiera algún azote de la naturaleza. O sea, entramos en una suerte de círculo vicioso, en el cual están faltados los dólares para un sector, en el cual sobre cada dólar de importación que requiere, se generan 14 dólares de exportación. Sí, sí, y todo eso, bueno, obviamente, todo eso repercute sobre lo que decimos, el nivel de actividad, es decir, la escasez de dólares y cómo administras eso en el corto plazo repercute sobre precios, sobre nivel de actividad y sobre perspectivas futuras, que es un poco la brecha cambiaria, lo que te está indicando es un poco la expectativa hacia adelante de qué va a pasar con la devaluación, con la inflación, con los precios. Julián Echazarreta, gracias, es muy amable. Te quisiera hacer dos comentarios. El primero, si se calman las variables financieras después del miércoles, es posible que finalmente el dólar soja reponga o comience un flujo más parecido a lo normal de la producción, ahora, de la conversación de la producción. Ahora, lo que vamos a experimentar, particularmente en las ciudades y en las localidades del interior, en un par de meses, respecto a la menor actividad económica, bueno, preparémonos, porque va a ser visible y Dios quiera que no, pero la paz social puede verse amenazada, porque la puja de intereses puede ser muy fuerte. Ahí estás hablando del impacto directo de lo que ha sido esta menor cosecha, digamos, de tres puntos del PBI, según la estimación de la bolsa de cereales, que es riqueza que no se genera, de caída muy fuerte del nivel de actividad, porque bueno, desapareció la producción, van a buscar la cosecha en los campos y no está. Y eso, más allá de que pongas un dólar a mil pesos, no va a aparecer, porque ya no está en este trimestre, que es el trimestre clave, el trimestre de mayor actividad del sector agropecuario y también el trimestre de mayor oferta de dólares en la Argentina. Estamos con los dos problemas juntos, el impacto en la economía real y el impacto de que no aparecen los dólares. Julián, gracias, es muy amable. Ahí está el director de institucionales de ACA, que es una de las principales cerealeras cooperativa, pero uno de los principales jugadores acá en el mercado de granos. El otro esquema de lo que está pasando cuando se dispara el dólar, insistimos, no es que este dólar de 450 sea todavía un dólar de crisis total. El dólar de julio de 2022, del año pasado, cuando se va Guzmán, que primero le ocurre la corrida a cambiar y el dólar pasa de 200 a 300 pesos, sube 50% en un mes y en el medio se va Guzmán, no hace pie Batakis y llega a masa. Ese dólar que llegó a 350 pesos en el blue, en julio, a fines de julio del año pasado, traído por inflación a valor de hoy, es un dólar arriba de los 500 pesos. Nuestra estimación es 510, 515 pesos. Por ejemplo, Fernando Marul calcula 530 pesos, según cómo ajustes con inflación y cómo detraigas la inflación de Estados Unidos. Pero ese es un dólar de crisis, con lo cual todavía, si la situación no se estabiliza, hay margen para ir a esa situación. Y el otro dólar de la peor crisis que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, es la anterior corrida que fue octubre de 2020, cuando en plena pandemia, y después de haber emitido 7 puntos del PBI de emisión monetaria para cubrir el megadéficit fiscal de la pandemia y la cuarentena, en ese momento el dólar blue, 195 pesos, en octubre de 2020, traído a valores de hoy, es un dólar de 680 pesos. Ese fue el otro pico de crisis que obviamente generó una crisis total en el gobierno de Alberto Fernández. Todavía estamos con este dólar que no es el de crisis total que ya tuvo, pero también es cierto que hoy las condiciones son peores a las que eran en el pasado. En vez de tener una inflación del 50%, como corría en aquel entonces, está corriendo arriba del 110% la inflación. Y en aquel entonces había más reservas en el Banco Central, hoy estamos en reservas cero, en reservas netas, reservas reales cero. Y además por delante, un escenario de mucha incertidumbre en medio del escenario electoral. Cuando se mueve el dólar, se paralizan varios sectores, Claudio. Es decir, es instantáneo. Cuando el dólar salta, como ha saltado, más de 12% en apenas una semana. Recordemos que un plazo fijo paga menos del 7% mensual. Bueno, empiezan a crujir algunas cosas. ¿Qué hacer con los pesos y el sistema financiero o ir a comprar dólares? Pero también, ¿qué precios marcar? Si va a haber dólares o no para fijar precios en los próximos días. Si muchos se cubren, o dolarizan directamente o paralizan las ventas, no quieren sacarse encima los stocks, no saben a qué valor del dólar van a reponer. Bueno, en distintos sectores de la economía, desde la última semana hasta el día de hoy justamente tomaron medidas en algún caso de dolarizar toda la actividad, en otros casos remarcar o directamente paralizar hasta la actividad hasta que aclare la situación cambiaria. Y bueno, acá tenemos distintos efectos. Uno, por ejemplo, es en el caso de los viajes al exterior, las ventas de pasajes al exterior, sobre todo, donde la gente tiene la posibilidad de ir y cancelar los pagos en pesos. Y se hace la conversión directamente. Bueno, algunas agencias de turismo, lo que hicieron a partir del jueves, viernes de la semana pasada, fue directamente decirles, no, no, mira, traes dólares billetes, traes los dólares y pagamos. Claro, ahí es al revés. Como decís, sectores que cuando la brecha se dispara, bueno, si tenés que pagar en pesos, se adelantan a, tomá, te doy los pesos y te pago. Claro. Después tenés un impacto en el corralón de materiales para la construcción, donde la semana pasada, solamente en una semana, hubo incrementos del 8%, sobre todo en los productos como el ligado salierro, que tienen valor internacional. Bueno, así directamente se subieron los precios 8%. Algunos corralones directamente dejaron de, paralizaron las ventas porque no tienen stock. Entonces dicen ante una eventualidad de que no se consiga nueva mercadería, y bueno, no vendo. Entonces lo que está ocurriendo desde la semana pasada es esto, directamente paralizar las ventas. Otro rubro muy sensible, que ya lo vimos en anteriores corridas cambiarias, es el de los neumáticos. Ahí hubo, la semana pasada, digamos, yo hice un monitoreo en distintas marcas, aproximadamente 18% de incremento de precios, en algunas 20, en otros 25%. Yo puse aquí 18%, me pareció lo más, el promedio, digamos, de incremento de precios la semana pasada, y lo que hay es un serio problema de abastecimiento de neumáticos importados, de aquellos autos importados, pero no solamente los de alta gama, sino importados de Brasil, donde, bueno, tienen algunos de los vehículos neumáticos importados, y son los que no se consiguen. Por eso, a ver, los regímenes de alta inflación, hay que ver hasta cuánto dura, pero también lo hemos visto en otros episodios, incluso en los periodos hiperinflacionarios, generan este tema de la huida del peso. Sobre todo el mundo no quiera tener lo que se llaman los saldos reales, para ponerlo en términos técnicos, es decir, no quieran tener pesos ya sea en el bolsillo o en la caja de ahorro, en la cuenta corriente. Entonces, eso le tenés que poner, o lo pones en alguna renta, o lo gastás, que de hecho la inflación es lo que está ganando, hasta ahora le está ganando a todo, y si uno ve el periodo largo, le ha ganado incluso al dólar. Entonces, hay una serie de sectores que aquellos que tienen excedente de peso, que tienen algún saldo adicional, lo que hacen es lo gastan, anticipan consumo. Y estos son los sectores típicos para anticipar consumo antes de que vengan las remarcaciones. Lo mismo lo vimos la semana pasada con el tema autos. Obviamente ahí tiene que ver con sacar dólares del colchón, pero subió 12% el dólar, 13% en una semana, el listado de precios de los autos se está actualizando al 6, 7% mensual, pero llega a principio de mes. Entonces también hay muchos que fueron a tratar de hacer alguna compra ahí preventiva. Eso a la larga obviamente tiene un efecto recesivo, que es que los salarios, que la jubilación y los planes sociales, todos están siendo pasados por arriba por la inflación y obviamente caen los consumos de productos básicos, de alimentos y otros. Pero hay productos que son refugio también de los pesos y que tienen un repunte del nivel de actividad incluso cuando se dispara la brecha cambiaria. Claro, y después lo que se nota es una gran gimnasia justamente de parte de los comerciantes o de distintas cadenas comerciales o de fabricación, donde cuando ven que el dólar sube rápidamente o remarcan o quitan las ventas de circulación. Y el último sector que individualizamos fue el de la indumentaria, los comercios de ropa, sobre todo en aquellas avenidas y calles, barrios porteños donde se vende mayor volumen de ropa, rápidamente justamente aplicaron aumentos de entre 15 a 20% la semana pasada. Otros lo que hacen es directamente para no perder ventas, aceptar a los turistas, esto en zonas más céntricas o donde van los turistas, un dólar incluso un poco más alto que el dólar blue para atraer justamente ventas. Bien, está Salvador Vitelli que es analista financiero. Gracias Salvador, muy amable como siempre por atender. Ya vamos a hablar con Facundo Nehamji que tiene la última encuesta, está todo el mundo hablando de la encuesta de Opina Argentina de Facundo Nehamji respecto a cuál es el panorama electoral que hay para adelante con un relegamiento presencial en todo el país. Salvador, bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica? Digamos, yo decía, estamos en la línea roja de la brecha del 100%. ¿Cómo ves que se puede estabilizar esa dinámica? ¿Qué tal, Maxi? Buen día, gracias por la invitación. La verdad que la dinámica se está complicando severamente, sobre todo en los últimos días, última semana, donde ya empezó a registrar ciertas inestabilidades de la macro y eso propiciado fundamentalmente o por lo menos el trigger que vaticinó toda esta dinámica fue las liquidaciones de dólar agro que vienen muy magras y el miércoles llegaron a ser cero. Luego, bueno, jueves y viernes remontaron un poco, pero por ahora el volumen comercializado, en definitiva, sigue estando bastante bajo comparado contra las ediciones anteriores y, bueno, eso genera bastantes dudas en el mercado sobre el devenir de las liquidaciones y el número importante a ver no solamente son los dólares que se liquidan, sino cuántos de esos dólares el Banco Central puede retener. Porque, en definitiva, que se liquiden muchos dólares, pero si el Banco Central no puede retenerlos, en definitiva, es una pérdida patrimonial para el Banco Central y una emisión neta. Pero en términos de divisas, de reservas, no va a haber acumulado nada. Por ahora estamos en un 48%. Es decir, por cada dólar que se ingresa, 52 centavos se van hacia el mercado de cambios y otros 48 se los queda al Banco Central. Pero hay que seguir viendo cómo va esa dinámica que ya está empezando a reflejarse en otros tipos de activos, donde, por ejemplo, el miércoles fue un día bastante movido para el mercado en términos de futuros, bonos, MEP, contado con liqui, bueno, hoy también subiendo bastante las cotizaciones. Claro, yo contaba, me parece, ahora vamos a chequear, no sé si tenés información de lo que está pasando hoy, que el Banco Central el viernes compra 290 millones de dólares porque paraliza todas las operaciones del mercado de cambio. Es decir, las cerealeras le adelantan 180 millones de dólares que, atención, lo que nos dijo el presidente de Ceara acá el viernes, nos dice, esto son prefinanciación de exportaciones, son dólares que las cerealeras le están adelantando al gobierno que lo cambian por pesos y tienen los pesos inmovilizados porque no tienen del otro lado los productores para pagarle el grano, no hay productores, no hay venta de la cosecha. Entonces, si no fuera porque obviamente hay un acuerdo político, a la cerealera no le conviene estar cambiando los dólares por pesos y esperar, sentarse a esperar que venga el productor a venderle los granos que es lo que después se procesa y que se exporta. hay un plan de emergencia de corto plazo que es, bueno, juntemos dólares como sea, no sé si hoy lo van a aplicar también, pero es, no se paga una importación y acumulamos los dólares en el Banco Central. Vos ves que, y obviamente eso repercute sobre la brecha a cambiar también, eso presiona sobre los dólares financieros porque el problema de fondo es que no hay dólares en el Banco Central y no hay un flujo que alguien esté viendo más estable. ¿Vos ves que la situación se puede destrabar como en los próximos días? ¿Cuál sería algo que pueda gatillar que la situación se estabilice? Porque aparte el gobierno necesita que el dólar libre no suba todavía más porque es un círculo vicioso, entonces se dispara más respecto al dólar de 300 pesos, los productores dicen no, me conviene menos vender, espero más y se acentúa la escasez de dólares. ¿Cuál debiera ser en los próximos días el disparador para que esto pueda estabilizarse? Bueno, yo creo que lo que estaba mencionando hay dos puntos claves, primero el tema de la normativa de que tanto día viernes como hoy en teoría van a estar paralizados el mercado de cambios y eso hizo que el Banco Central pueda no solamente comprar dólares vía dólar agro sino también en el mercado único libre de cambios porque en definitiva frizó la demanda. Y el otro punto que me parece muy clave destacarlo es el hecho de que si bien todo lo que se está liquidando por ahora parece relativamente abultado lo cierto es que son todas prefinanciaciones son todos adelantos de divisas que se están dando en este momento y que si eso no se condice con compras genuinas por parte de la exportación eso tiene un techo porque en definitiva no se va a estar liquidando todo lo que se podría liquidar en la medida de que la exportación no pueda comprar al productor y por qué no está pudiendo comprar en definitiva porque hay mucha resistencia a la venta a estos precios no se encuentra seducido el productor a malvender su mercadería en términos de dólares por ende viene muy frenado muy trabado la comercialización y eso pone en jaque a este programa que en definitiva es la bala de plata de este año sumado a la sequía en la que estamos bueno es un poco en lo que está tratando de garantizar el plan llegar ahora qué puede llegar a pasar de cara a futuro yo creo que es clave monitorear lo que pasa en el sector agro y al mismo tiempo la posibilidad o no de que generen alguna entrada de divisas extras se estaba rumoreando fuertemente de un posible adelanto de todos los desembolsos que va a hacer el fondo monetario este año para adelantarlos ahora lo cierto es que bueno en definitiva es hacer un mero adelanto lo mismo que se hizo con los dólares hojas se hipoteca la liquidación futura bueno en este caso se hipoteca el desembolso futuro no se resuelve el problema en sí mismo y con el término del dólar agro están en una encrucijada donde los precios internacionales no son atractivos entonces el aumento del tipo de cambio no termina de resultar efectivo entonces la encrucijada es o la exportación paga algún precio extra o bien se le ofrece otro tipo de cambio veremos cuál sería de las dos alternativas posibles Salvador gracias muy amable como siempre ahí está Salvador Vitelli vamos con Paula Wilberger que está en la City porteña en la calle Florida bueno en la calle Florida en realidad no en la City Paula ¿cómo estás? ¿cómo estás? buen mediodía y estamos recorriendo Florida para que te des una idea entre Plaza San Martín y Corrientes estuvimos caminando ida y vuelta y muchos negocios con los carteles con su propia cotización una cotización que va desde los 4.20 hasta los 4.60 algunos superan los 4.50 del Blue pero a ver 4.50 sería el promedio lo mismo los arbolitos y la gente que ofrece el precio es 4.50 por lo general claro ahí Paula son dos cosas distintas este es el más caro que encontramos claro ahí son dos cosas distintas que encontramos claro ahí son dos cosas distintas el que te pone el cartelito este la casa esta de deportes por ejemplo pone el dólar a 4.60 es un estímulo para que el turista vaya y diga bueno compro ahí porque me toman los dólares a 4.60 en teoría la casa no puede estar aceptando dólares para conformar una venta que después les des un recibo con un ticket y demás eso no no es medio cancelatorio el dólar todavía en la Argentina pero es un estímulo para que vaya el turista si pusieron 4.60 pero el dólar arrancó esta mañana estaba en 4.40 ahora si ya está arriba de 4.50 pero ponen por arriba para que sea un estímulo distinto de los arbolitos que los arbolitos tienen si uno quiere comprar ahí está diciendo Paula ya te lo venden a 4.50 que es un poco la cotización que estamos viendo hoy en sí ya que está interviniendo en este momento el banco central muy fuerte vendiendo bonos y bajando el contado con liqui el dólar bolsa fíjate que hace unos minutos teníamos 458 pesos ahora lo tenemos en 447 lo está bajando 11 pesos el contado con liqui lo mismo en el dólar bolsa estaba 444 hace unos minutos ahora está 432 el blue un poco para arriba 453 pero salió el banco central me parece es la operación más fuerte desde que hicieron desde que tiene autorización del canje de bonos con la ANSES muy fuerte en el mercado a bajar los dólares financieros para que no se le dispare la brecha y de alguna manera claro que los dólares financieros no te queden como los dólares más altos que son los que marcan precios sino que queden por debajo del dólar blue Paula ¿hay turistas? ¿se están moviendo? ¿se están moviendo ahí en Florida? sí hay turistas que entran algunos averiguan no salen todos cargados de bolsas eso no no lo vimos pero sí hay muchos turistas y están algunos sorprendidos por el precio porque si bien no vimos carteles con precios en dólares porque los carteles exhiben los precios en pesos pero sí muchos de los locales tienen la cotización cada local tienen la suya el promedio 4.50 claro el turista está sorprendido porque llegó no sé hace unos días el dólar subió más de 10% en pocos días y bueno también los precios enseguida se van ajustando pero le sale todo todavía más barato de lo que pensaban que iba a estar la Argentina ¿no? viene en cambio el dólar de 4.60 exactamente hace todos los cálculos digamos de ir a comer o lo que fuera con el dólar de 4.60 y efectivamente la Argentina le queda muy barato ¿no? sí exactamente eso era lo que nos decían los que nos comentaban algunos con los que hablamos que es muy dinámico que cambia pero sí que salen ganando todos los días chilenos uruguayos y brasileños ese es el top 3 de los turistas digamos la mayor desde donde vienen los turistas que hacen compras aquí en la Argentina más barato claro y te toman 80 mangos también el real ahí estábamos viendo ¿no? en los cartelitos entre 75 y 90 sí entre 75 y 90 los carteles que exhiben los precios del real claro son son claro son todas todos comercios que claro trabajan con el turismo que supuestamente bueno te toman el dólar ese valor no sé si acercarán los dólares me imagino me imagino que sí 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 y además está bueno la posibilidad de ahora cuando compran con tarjeta también le toman el dólar bolsa que hasta hace unos meses no estaba previsto y hoy significan 8 millones de dólares por día y eso ocurre también está ocurriendo en 11 también que digamos sí que te aceptan dólares sí sí en 11 pero con aumentos de precio o sea te aceptan por un lado un dólar más caro pero también hubo aumentos de precios antes del fin de semana entre 15 20% en la indumentaria con lo cual al turista igual le sigue saliendo barato pero al comprador local más caro Paula y han florecido los arbolitos obviamente muchos de estos comercios también son casas de cambio digamos porque si querés ir a comprar dólares por ahí me imagino estos comercios que aceptan los dólares los reciben también alguno te venderá dólares harán la compra venta y se harán alguna diferencia con el spread pero también hay turistas hay arbolitos dando vuelta lleno lleno de arbolitos se paran en la mitad lleno de arbolitos se paran en la mitad de la peatonale y si no en las esquinas y están todo el tiempo ofreciendo claro que están cambio cambio dólar dólar no hay mucho mucho extranjero en toda la zona del centro porteño es impresionante no y esta circulación además maxi de dólares lleva a que son dólares que no se suman al sistema es decir la afluencia de turismo en la argentina que es muy importante y sobre todo más con el peso devaluado estos estos que estamos viendo que son los negocios que aceptan los lugares de gastronomía que aceptan dólares y eso son dólares que después no van al banco central no van al sistema no si no pagan con tarjeta de crédito pero lo mismo son ofertas en el blue digamos imagínate con la cantidad de turistas que hay que hay una oferta ahí en el blue aún así el blue sube lo cual habla de que los argentinos estamos en problema digamos porque tenemos ya un dólar a 450 hay una cantidad récord de extranjeros que están viniendo a gastar la oferta no importa vienen con los billetes te venden el blue y lo mismo el blue en estos niveles sube por eso no entienden nada los turistas ¿cómo quedó el tema de los artistas extranjeros? estuve después de contar los funcionarios que me encontré me encantó esta chica Sass la francesa que canta en el Luna Park lleno el sábado de la noche ¿cómo se les paga? decís vos no, no, no sí bueno imagino que tendrán el dólar habían acordado un dólar especial un dólar más caro un dólar especial más caro pero me encantó genial esta chica que canta barro y estaba lleno digamos es decir hay mucha actividad aún de los espectáculos que vienen todo el tiempo ¿no? artistas extranjeros ahí tenés un dólar especial pero también tenés entradas muy caras son caras las entradas para ir a ver a los shows o sea los tickets están calculados a ese dólar de más de 400 al final tiene razón la vocera presidencial se consume como si no hubiera crisis claro tiene razón me encontré a un integrante del equipo económico amante del jazz y que es gran también compositor y que ha sacado discos y demás ah, está dando una pista sí, sí no es el presidente claro que toca la guitarra no, no, no es un integrante del equipo económico que maneja prácticamente toda la la operatoria económica digamos puede ser el economista de referencia del ministerio de economía pero está bien que le encanta la música también mirá me dice mirá si no me distiendo si no me distiendo el sábado a la noche el lunes exploto con las tensiones que están que están viviendo paula no sé si querés cerrar desde ahí sí a ver mirá acá encontré unos turistas son de Brasil llegaron el viernes hace poquito todos los días un precio distinto cada día hacemos un programa diferente no necesariamente estamos siguiendo alguna un programa mejor un poquito que les conviene más caro acá pero más barato para ustedes claro 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 hoy por ejemplo vamos a ver un teatro un tango una casa de tango muchas compras muchas ayer por ejemplo en Feira de San Telmo compramos muchas cosas muchas cosas conviene el cambio sí claro conviene el cambio gracias muchas gracias la mayoría de los turistas por lo menos con todos los que me encontré acá todos de Brasil sí respecto a a Brasil la Argentina está regalada para que viene con dólar billete y respecto a Uruguay más todavía Uruguay es el país en este momento más caro de la región en dólares porque han tenido una apreciación cambiaria baja inflación y demás y los uruguayos que vienen acá sienten que bueno vienen y compran absolutamente todo por eso según el INDEC la mayor cantidad de turistas viene de Chile pero claro tal vez no lo encuentres aquí en Microcentro lo encuentres en Mendoza en segundo lugar Brasil en tercer lugar Uruguay esos son los principales orígenes bien Paula gracias muy amable como siempre hasta luego ahí está Paula Wilberger bueno vamos a meternos con el tema político me dicen que habló el presidente Alberto Fernández y que dijo cosas importantes yo la pregunta tiene que haber dicho algo muy importante para que sea relevante lo que dice después del viernes el presidente Alberto Fernández tiene que haber sido algo fuerte empezó empezó la gira despedida Maxi es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad del intento de ir a la reelección ya habíamos visto presidente que habían perdido una reelección y este es un presidente que ni siquiera tiene la posibilidad del intento porque le dicen no mirá ni intentes y que logra gestionar por lo menos hasta agosto y demás porque bueno obviamente ha subcontratado el gobierno digamos el gobierno está en el ministerio de economía y los funcionarios que están en las distintas en las distintas áreas pero que dijo el presidente lo valioso no dijo nada que va a trascender demasiado pero lo valioso es que la primera vez que habla Alberto Fernández desde el video del viernes donde anunció que se bajaba de la reelección como si eso fuera una sorpresa ya lo habíamos adelantado pero bueno y fíjate una de las cosas que dijo Alberto Fernández que inicia insisto su gira despedida que finaliza el 9 de diciembre para que el 10 le entregue la banda a quien lo suceda en el cargo muchos sintieron esta decisión como que yo para mí era para mí era lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer y ahora viene lo que tengo que hacer estoy muy tranquilo es lo que tengo que hacer simplemente ajá estoy muy tranquilo pero esto que lo meditaste porque en un principio pensabas formar parte de las PASO no, yo medito que la parte que yo pienso y que más me hace más me interesa es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina que yo la verdad nunca he sido un obstáculo nunca será un obstáculo un proyecto colectivo yo aprendí con Néstor que la política es un proyecto colectivo que no es un proyecto individual y que por lo tanto tenemos que asumirla de ese modo entonces yo digo para qué yo voy a sumar un elemento más de disputa si lo que nosotros necesitamos no es pelearnos entre nosotros es pelearnos con los otros es discutir con los otros y entonces hay muchos compañeros que esto les cuesta entenderlo está muy claro que dentro de la coalición tenemos diferencias y esas diferencias hay que resolverlas amigablemente discutiendo y con el voto de la gente sin dramatizarlo muchos egos y a veces sí a veces sí en la política eso pasa hay una frase que soy un presidente que dejó todo una cosa así hay una frase de este ameno desayuno esa me parece una frase por el tiempo verbal claro porque dice soy un presidente que dejó todo de él y no se llevó nada hablando del momento de la pandemia con lo que se enfrentó ese choque pero en esa frase dejó todo de él dice él de sí mismo y no se llevó nada es un palito en esta cosa de los egos de amigablemente es un palito no solamente para Mauricio Macri que es obvio sino también para Cristina Fernández de Kirchner esa me parece que es la frase destacada y también el tiempo verbal sí yo la verdad tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre el presidente no es esto como Macri dijo yo goberné hasta agosto de 2019 que hizo un mandato ad hoc por eso el planteo el presidente Alberto Fernández tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre de este año estamos en abril esto sucedió hoy a la mañana y que empiece a pensar cómo gobierna hasta el 10 de diciembre Maxi esto sucedió hace un rato no es que se grabó el mes pasado digamos sucedió hace un rato después con disparada de precios disparada del dólar caída de la actividad económica y el presidente inicia su gira despedida con no nos peleemos entre nosotros resolvamos el voto digo presidente hay un tema que se llama en la Argentina gobernabilidad y sabe qué significa eso que hay que ponerse las pilas para resolver problemas acuciantes en medio de un incendio que estamos en abril y usted es responsable de ese incendio por lo menos hasta el 9 de diciembre vamos a hablar en un ratito pago juicio a jubilados y 1.200.000 jubilaciones nacionales de haber mínimo cobrarán bono y adicional en mayo con Clara Salguero vamos a hablar con Natalia Bolosín qué está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia hay guerra en la Corte Suprema y quién está espiando a la Justicia una información que aparece todo el tiempo de distintos hackeos a jueces quién está espiando a la Justicia lo veíamos al presidente Alberto Fernández y claro alguien reparaba que en esta elección los tres expresidentes bueno el presidente y los dos expresidentes Cristina y Mauricio Macri no se van a presentar no se van a presentar la candidatura presidencial Cristina puede ser candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires lo cual es un síntoma digamos de época digamos si vos no te presentás habla algo de tu gobierno de lo que pasó en tu gobierno y cuál es la imagen que hay en la sociedad digamos porque en general los políticos siempre quieren presentarse siempre quieren perpetuarse en el poder siempre siempre habla un poco de un final de época Facundo Nechansky si a mi entender si a ver una época que se inicia en un ciclo que se inicia en el año 2003 una forma de organizar la política la economía la relación entre el Estado los mercados la sociedad los actores sociales los actores económicos que fue muy exitosa en sus inicios que después entró en una meseta y que a partir del 2011 prácticamente no tuvo años buenos después cada uno puede hacer la oración si hablas con los cristianistas te van a decir que el 2011 2015 fue espectacular los macristas van a decir que el 2015 2019 fue extraordinario y los Alberto Fernandista dirán otra cosa pero en la evaluación general de la sociedad y además en los números los resultados de la economía argentina han sido muy malos del 2011 en adelante entonces hay un agotamiento en la sociedad y sobre todo sabes que hay Maxi que eso si uno lo ve en las encuestas y eso sistema de medición que use forma que metas el termómetro no cambia hay una demanda de cambio hay una demanda de cambio que todavía tiene algún parecido con la crisis del año 2003 en el sentido que se había agotado del modelo de convertibilidad la crisis digamos esa le tocó vivir la de la rúa pero ya al final te acordás del menemismo fue bastante complejo y hubo una elección que fue muy atomizada muy fragmentada el peronismo fue dividido en tres en ese momento pero también estaba López Murphy también estaba el radicalismo con Leopoldo Moró creo no me acuerdo bien con ese carrió carrió López Murphy por un lado carrió por el otro exactamente bueno eso que significaba había una demanda de cambio en la sociedad pero no estaba claro quién la encarnaba y yo veo que hay algo parecido hoy que vos tenés una fragmentación incluso hacia el interior de los propios espacios políticos vos en el 2019 tenías claro cuál era la competencia era Alberto Macri en el 2015 tenías claro cuál era la competencia era Scioli o Macri en el 2011 era Cristina y los siete nanitos porque digamos nadie le podía hacer sombra en el 2007 nadie ponía en duda que Cristina y Cobos iban a ganar la elección yo te digo hoy a vos quién va a ganar la elección casi que no te atreves a decir quién va a ganar la elección primaria salvo en la fuerza de Javier Milay que es el solo el candidato en los otros dos espacios políticos hay muchas dudas sobre quién gana el sistema de medición cómo se hace bueno creo que eso habla del clima de época ahora cuando volvamos de la tanda vamos a mostrar qué está pasando con esta encuesta que hizo Nechamki de la cual están hablando todos van a ver porque hay números llamativos respecto a justamente esta atomización que ya no es una discusión de dos la discusión por el poder en la Argentina sino de tres herramientas Nebraska 30 años de trayectoria encontrarlas en tu ferretería más cercana las mejores herramientas del mercado herramientas Nebraska las podés encontrar también en nebrascaderramientas.com tanda y volvemos bueno qué está pasando ahora en el mercado cambiario Claudio bueno el dólar paralelo sigue para arriba el blue 456 pesos tenemos una suba de 14 pesos respecto del viernes y el contado con liqui con una intervención poderosa de parte del gobierno vendiendo bonos digamos bonos dolarizados el contado con liqui 447 son 8 pesos menos que el viernes y son 11 pesos menos que en la apertura de hoy antes de esa intervención el dólar bolsa 432 también con un descenso importante respecto del viernes y de la apertura de hoy está 12 pesos abajo el dólar bolsa lo que hay que ver es la variación más allá de digamos obviamente el gobierno está interviniendo fuerte en los financieros pero que el dólar libre te esté subiendo 15% en una semana y media y bueno lo tenés que comparar ¿contra qué? contra la inflación que va al 7% o al 8% mensual contra los plazos fijos que pagan el 75% mensual es decir te comió más de dos meses de plazo fijo entonces bueno ya en este nivel bueno si se estabiliza acá podés reconstituir si no tenés que revisar toda la la política tenés que subir más la tasa de interés porque no no podés dejar la tasa de interés es decir ¿para qué? para que la gente se quede en el banco perdiendo frente a la inflación y frente al dólar medio raro ese esquema de hecho la Argentina tiene un problemita de reconstituir su moneda y su moneda se está deshaciendo cuando se subió el dólar todos ven que es el golpe final para el peso ya en valores donde incluso pierde frente a todo ¿qué está pasando con el escenario político entonces Facundo Nehamsky esta encuesta que vos hiciste veámosla muestra que hoy hay tres bloques electorales ¿no? bueno ahí están todos desperdigados pero hay tres bloques si uno suma hay un porcentaje como de tercios ¿no? ahí también están todos desperdigados pero ahí hay tres bloques ¿no? sí a ver lo que uno ve primero fijate en esta primer plaga que estás justo mostrando ahora por espacio político casi que las tres fuerzas políticas las tres marcas hoy se encuentran casi en una situación de paridad ¿no? 27 puntos el frente de todos 27 puntos juntos por el cambio y 23 puntos la libertad avanza Javier Milay se producen algunas modificaciones cuando vos introducís las candidaturas eso hace que la oferta de juntos por el cambio crezca un poco en intención de voto y que la del frente de todos se mantenga un poco más más estable pero perdóname esto es lo que te da sin proyectar indecisos esto es lo que te da sin proyectar indecisos sin voto en blanco sin saber qué van a votar aquellos que dicen bueno voy a votar otra oferta electoral un otro candidato que nunca sabés qué hay escondido detrás de eso ¿qué te sugiere esto? porque uno dice hace dos años hubo una elección donde muchos dicen pero cómo puede ser el frente de todos tiene 27% ¿y cuánto cree que tenga? sacó hace dos años el piso histórico del peronismo sacó 32% a nivel nacional se sigue deshaciendo tiene 27 ahora claro pero juntos por el cambio había sacado 40% y ahora tiene 27 ¿y por qué? y bueno porque ven esa tercer barrita es Javier Milei que tiene 24% de los votos es decir se ha llevado gran parte de los votos del descontento una parte del oficialismo y mayormente juntos por el cambio de la oposición exactamente y por eso hoy tenés un escenario de tercios que bueno después hay que ver es cierto que el frente de todos y juntos por el cambio no tiene definida su oferta electoral y la libertad avanza de Javier Milei la tiene definida hace dos años y eso siempre es un plus y eso es una ventaja hay que ver cuando se termine configurando la oferta electoral de cada espacio y se acerca un poco más la campaña electoral que tiene cada uno para ofrecer pero también es cierto que fíjate este programa hace tres meses hubiésemos hablado una hora de política media hora de economía ahora estamos hablando una hora de economía media hora de política porque estamos atravesando una crisis que es muy fuerte esa crisis tiene dos consecuencias a mi entender por un lado le pega más al frente de todos porque bueno es el partido que tiene la responsabilidad de gobernar pero al mismo tiempo la incertidumbre alimenta el sentimiento antipolítica y acá digamos esa es la base que introdujo la presencia de Javier Milei en el sistema político que es que hasta hace dos años toda la discusión acá estaba atravesada por kirchnerismo antikirchnerismo eso dividía a la sociedad argentina y hoy ese no es el único punto que dividir a la sociedad argentina casi te diría que eso huele a naftalina hoy la sociedad argentina está dividida entre la política y aquellos que se posicionan criticando a la política por lo menos en la configuración del escenario electoral ahora si no estuviera Milei habría un voto opositor superior al 50% que es un poco lo que dan los números es decir el candidato de Juntos por el Cambio ganaría cómodo en primera vuelta o hubiese nacido otro Milei digamos alguien que catalizara esa bronca con la política eso nunca lo vamos a saber porque es contrafacto pero pero tiendo a pensar que es probable que Juntos por el Cambio si hubiera surgido supongamos una opción como Milei pero de izquierda a la Boric en Chile probablemente Juntos por el Cambio estaría más cerca 35-40 y probablemente el Frente de Todos estaría un poco todavía más abajo porque es cierto que la Libertad Avanza le compite en digamos en algunos puntos a Juntos por el Cambio sobre todo en los votantes más radicalizados más enojados y que se acercan a la Libertad Avanza no solo por el enojo de Javier Milei con la política sino por además cierta afinidad ideológica con posturas libertarias y antiestatales y dentro de los candidatos yo siempre digo imagínense un escenario donde la oposición tuviera en un espacio político el 50% de los votos que es el 52% y el oficialismo el 27% es decir el oficialismo se estaría deshaciendo por todos lados estarían todos corriendo buscando lugares en las listas del espacio opositor en las provincias en los municipios y demás eso no ocurre porque el oficialismo que tiene muy poca chance de ganar una elección se ve la foto de agosto y uno dice bueno va a haber tercios bueno primero el oficialismo es el peronismo que es el partido más gravitante de la política argentina desde el año 45 en adelante que ha demostrado cierta fortaleza y que además tiene un votante que no tiene muchas opciones electorales a las cuales derivar su voto en caso de enojo o insatisfacción con el gobierno el votante junto por el cambio está claro que deriva en parte hacia la libertad avanza el votante frente de todos por ejemplo vimos un fenómeno muy particular de las elecciones de él hace dos años que muchos no fueron a votar directamente entonces el problema del frente de todos es por un lado no caer en las encuestas pero al mismo tiempo tiene el desafío de cómo moviliza sus votantes en una elección en la que va en la que lo que va a reinar a dominar es el desánimo pero bueno más allá de eso sigue siendo el peronismo que es un partido que guarda competitividad y si vos te fijás la suma del frente de todos es más una versión de peronismo no kirchnerista hoy está sumando 32 puntos para las elecciones quiere decir que todavía ese hemisferio de la política argentina o esa división de la política argentina entre peronismo y no peronismo sigue teniendo alguna vigencia y sigue teniendo un peso específico siempre al revés diciendo las distintas versiones del peronismo y demás te podían llegar en algún momento a dos tercios de los votos hoy ya no y el resto del peronismo esto se ha dado vuelta hoy ya no pero también es cierto Maxi que nunca le tocó al peronismo desde por lo menos el retorno a la democracia quizás lo más parecido a una situación como esta es el gobierno de Isabel Perón después del fallecimiento de Perón una situación en la cual el peronismo transmite que no puede gobernar las principales variables de la economía entonces esa situación hace achicar el hemisferio peronista y es posible es posible que muchos peronistas hoy estén votando la libertad avanza Javier Mirey de eso te quería preguntar porque algunos de tus colegas empiezan a detectar sobre todo en el conurbano y en zonas muy populosas del conurbano que hay entre los que dicen que van a votar a Mirey gente que votó a Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de 2019 pero también mucho votante que votó al frente de todos en 2019 vos también tenés detectado eso y empiezan a confluir sobre el posible votante de Mirey esas dos vertientes absolutamente y eso en términos de estrategia electoral para el peronismo en la provincia de Buenos Aires es conveniente porque a ver vamos a ver te lo resumo muy pragmáticamente si en un distrito del conurbano de Buenos Aires en la tercera sección electoral el peronismo tradicionalmente saca el 50 55 60% de los votos cuando le va mal como ha sucedido en otras situaciones saca el 40 el 38 el 42 el 43 ¿no? es generalmente esos votos que fluctúan pueden ir a la oposición y entonces la oposición tener chances de disputar alguno de esos territorios así ha pasado Lanús en alguna oportunidad así ha pasado en 3 de febrero así ha pasado ahora si ese voto en lugar de ir a la principal fuerza opositora que tiene 20 puntos va a otra fuerza opositora bueno se te arman dos fuerzas de 20 puntos ¿qué mide hoy cuando uno mide en distritos muy importantes de Conurbano de Buenos Aires el peronismo cayó de 60 a 40 de 60 a 45 junto por el cambio no crece está clavado en 20 puntos 22 puntos 23 puntos y aparece la opción de Javier Milei con 18 20 22 puntos casi a la par de Juntos por el Cambio y ese es el escenario que vemos hoy así que sí hoy digamos la libertad avanza ha dejado de ser una fuerza de libertarios en términos ideológicos de hecho en todos los informes que nosotros después cruzamos variables y vemos opinión sobre el rol del Estado sobre empresas privatizadas etcétera uno podría decir que casi casi la mitad de los votantes de Javier Milei están a favor de posiciones liberales muy promercado y la otra mitad está preocupado por el rol del Estado por los subsidios porque continúen las empresas públicas quienes van a ser los candidatos en tu expuesta se ve que la reta hoy estaría prevaleciendo sobre Bullrich en la interna en las PASO de agosto que bueno hay que ver ahí como se posicionan Bullrich me imagino que va a levantar un poquito el tono del discurso hoy ha dicho que la reta busca cerrar acuerdos o dialogar con los mismos que están afuera está apuntando digamos a los vínculos de la reta con masa y con sectores del oficialismo y dentro de junto y dentro del frente de todos ahí está la gran pregunta de quién va a ser el candidato veamos por favor ahí la encuesta ahora sí es la que estamos discutiendo mirá a ver vamos primero juntos por el cambio está claro que ahí se se perfila con mucha nitidez una pelea muy fuerte entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich nosotros estamos en la segunda onda que tenemos de la encuesta presencial domiciliaria vemos digamos que se consolida una distancia entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de alrededor de 6 7 puntos de acuerdo al escenario que midamos el problema que a mi entender Bullrich tiene un dilema que lo vimos el otro día en sentido inverso cuando Milley lo invitaba invitaba a ella a Macri a Jorge Macri a sumarse a su espacio político cuál es el dilema que tiene Bullrich si ella pega pega tanto Horacio Rodríguez Larreta sus votantes se van a sentir más cerca de la libertad avanza de Javier Milley que de su propio espacio político entonces termina achicando su propio espacio político ahora si no pega si no pega sus votantes o se van a Milley o crece Horacio Rodríguez Larreta producto que ella no pega entonces es la que a mi entender en términos de espacios de configuración de espacios electorales es la que tiene el lugar más incómodo cuando vas al frente de todos nosotros tenemos opciones pero estas opciones no son tan claras en términos de espacio político son candidatos que hemos puesto nosotros arbitrariamente porque yo no sé si es imaginable una interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof no me imagino a Sergio Massa yendo a competir lo que están planteando es que si hay un candidato del frente de todos en esta situación va a ser un candidato único Javier si no es lo que dice Alberto Fernández en su gira despedida que Alberto sigue insistiendo con que se va a definir por el voto que se van a van a tener que competir Alberto olvídese de eso presidente olvídese tampoco la va a pegar en esa no espere poner la lapicera ahí porque no se va a definir va a haber un candidato va a haber un candidato de unidad si y lo va a poner Cristina Fernández de Kirchner en concordancia con el frente renovador y con algunos gobernadores no con Alberto en ese en ese marco en ese marco y ya por eso digo no es una representación por espacio sino de preferencia de candidato nosotros tenemos a la foto de hoy la foto de hoy dos hipótesis que la lidera Sergio Massa en una contra Scioli Guado de Pedro 12, 8 y 6 puntos y en otra contra Axel Kicillof 16 a 10 puntos está claro que en términos de perfil de liderazgo el peronismo que queda hoy dentro del espacio frente de todos tiene una cierta preferencia por el actual ministro de economía la pregunta es cómo llega de acá a mayo que cuando se cierran las listas es el ministro de economía en los próximos dos meses sí cómo llega de acá a mayo incluso me imagino en su cabeza debe estar pensando y qué pasa después de mayo cómo transito el proceso electoral no Facundo de Hamsky gracias muy amable vamos volando a la tanda cuando volvemos hablamos de la justicia de los jubilados y bueno atención qué está pasando actualizame rápido Claudio el tema del dólar en este momento 456 el paralelo 12 pesos arriba del cierre del viernes los demás dólares están bajo intervención del central vendiendo dólares que los está sujetando en cuánto claro en 449 ahora el contado con liqui 435 el dólar bolsa que son cotizaciones más bajas que el viernes sí está ahí sosteniéndolo para que no se dispare como había ocurrido al principio de la jornada bueno guerra en la corte suprema de justicia Natalia Bolosín arde la corte suprema de justicia de la nación parecía a principios de este año que se iban a broquelar para protegerse en el juicio político pero no lo pudieron sostener hay una guerra por un lado entre Lorenzetti y del otro lado Maqueda Rosencrantz y Rosati esto es así desde que Lorenzetti dejó de ser el presidente de la corte suprema y empeoró te acordás con la salida de Elena Hayton de Nolasco que lo deja un poco solo ahí a Lorenzetti tenemos una plaquita para mostrar qué es lo que está pasando cuál es la discusión hay tres temas que hoy tienen a la corte suprema en jaque no solo políticamente sino porque comprometen comprometen eventualmente la responsabilidad penal incluso de los cortesanos el primer tema es el del administrador general de la corte la semana pasada por el voto de este tridente Maqueda Rosati y Rosencrantz sacaron a patadas al administrador de la corte Héctor Marchi que administraba los fondos del poder judicial los fondos súper importantes del poder judicial recordemos que la corte suprema tiene un fondo anticíclico de 150 mil millones de pesos esto es lo que muchas veces se discute cuando faltan fondos para otras cosas y dicen che que hace la corte con el dinero es el tipo que administraba los salarios los contratos los vehículos bueno esta persona que estuvo 15 años al mando de la administración de la corte lo trajo Lorenzetti en 2003 y después cuando Lorenzetti asume como presidente de la corte se convierte en el administrador general del gobierno el tridente lo acaba de sacar a patadas la semana pasada por supuesto con la disidencia de Lorenzetti que dijo algo interesante dijo el enojo lleva a la irresponsabilidad institucional ¿a qué se refiere con esto? a que un día antes de que lo sacaran a Marchi esta persona había presentado un informe sobre los desmanejos de la obra social que es el segundo punto y ahí en la obra social quienes pierden bueno los otros tres pero principalmente Maqueda que es quien administraba los fondos de la obra social esto es digamos un hecho público la obra social del poder judicial cualquiera que haya tenido que utilizarla y puedo dar fe de eso es tremendo el desastre digamos el nivel de los servicios pero además hay causas penales contra quien fue hasta hace tres semanas el administrador de la obra social Aldo Tonón a quien citó y hablamos al tercer punto a quien citó la comisión de juicio político el martes pasado y no se presentó lo volvieron a citar para mañana y amenazan con llevarlo con la policía con la fuerza pública si no se presenta Aldo Tonón a dar explicaciones de lo que pasa con los desmanejos de la obra social bueno y ahí en el juicio político quien pierde pierden todos porque están amenazados por un lado los que están vinculados con la administración general del poder judicial que es básicamente Lorenzetti de la mano de Marchi recordemos que a Marchi y a Lorenzetti los denunció penalmente Lirita Carrió en el año 2016 te acordás de esto por enriquecimiento ilícito esa causa no llegó a nada hoy Marchi la está demandando civilmente a Lisa Carrió y esa causa está donde? en la propia corte Marchi le está pidiendo a los otros cortesanos que se aparten ellos no se quieren apartar están los cuatro sobre la mira del kirchnerismo en el juicio político en la Cámara de Diputados veremos cómo se defienden y veremos si mañana se presenta o no Aldo Tonón ¿qué está pasando con los juicios de los jubilados? bueno hay 81 mil sentencias firmes pendientes de pago vamos a ver ciflas del último informe Maxi que lo que hace es la Secretaría de Seguridad Social se le eleva a Jefatura de Gabinete y Gabinete le informa al Congreso Nacional porque el Congreso Nacional es quien cada año dentro del análisis del presupuesto tiene que definir la partida presupuestaria que al próximo se va a ver para pagar juicios por reajuste de haberes tenemos en este momento cifras oficiales que indican que hay demandas en curso que corresponden al ámbito de la seguridad social el número 251 mil 24 demandas de las cuales 206 mil 816 corresponden estrictamente a jubilados que reclaman y piden por actualización de sus haberes bueno de todas esas reajustes de haberes que están en distintas instancias hay 81 mil 55 causas que ya tienen sentencia firme esto que significa que la ley previsional marca que hay que pagarlas que hay que pagarlas en un término de 120 días hábiles no se pagan entonces los responsables los abogados o abogadas de estas causas tienen que pedir ejecución de sentencia al estado por supuesto a través de ANSES cuando llegamos a esa instancia de la sentencia firme los jubilados y pensionados pasaron por una espera de 5 o 6 años ¿por qué razón? porque el ámbito administrativo demora porque demora también el ámbito judicial y el estado a través de ANSES apela todo apela todo por una ley cabal o en el año de 1995 que determinó que si el jubilado reclama el jubilado paga y el estado no justamente se hizo se manejó esta ley para desalentar a que los jubilados iniciaran pedidos de actualización de haberes bueno el estado apela todo hasta las últimas instancias el jubilado pierde 5 o 6 años de su vida y cuando llega la sentencia firme termina cobrando con pedido de ejecución y además en orden de prioridades pagan los que te cobran los que tienen las sentencias más antiguas los que cobran menos de haber jubilatorio montos mensuales y los que tienen mayor edad este es hoy el panorama y el jubilado termina no solamente enojado el enojo le produce frustración y esto hace un sentimiento de postergación Javier tenés una última del frente de todos si se espera esta semana novedades respecto a Cristina Fernández de Kirchner que va a reaparecer públicamente el jueves en el teatro argentino de la plata un lugar tradicionalmente caro a sus anuncios políticos electorales ojo con lo que puede pasar el jueves insisto hay mucha expectativa en el frente de todos en donde será la reaparición de Cristina tras la decisión del presidente de bajarse de la reelección y de alguna manera intentar en esta gira de despedida que inicia de poner la lapicera para poner candidatos pobre el otro día se lanzó Victoria Tolosa Paz como precandidata de alguna manera a la gobernación bonaerense para disputarle a Kicillof en las listas en las PASO pobres bueno prepárense porque no va a pasar nada de todo eso Kicillof va a ir como candidato a la reelección por las listas del frente de todos que auspicia Cristina Fernández Kirchner y Sergio Massa y veremos qué pasa esta semana donde el frente de todos se pelea cada vez más ahora ya para definir quiénes van en las listas y quiénes son los candidatos definir un candidato único y listas únicas la idea del kirchnerismo con Sergio Massa es que haya un único candidato y te diría en prácticamente todos los lugares de las listas el miércoles vamos a hablar de este tema de los jueces espiados que hay un escándalo pongamos el título nada más el título es que desaparecieron 82 declaraciones juradas de jueces se abrieron cerca de 300 sobres con información reservada o sea que los jueces presentan declaraciones juradas con una parte que muestran y otra que no y pareciera que esto está vinculado además con los hackeos hay un fiscal que cree que de esos sobres que se abrieron en el consejo de la magistratura esta fue información exclusiva hoy de Patricia Blanco que de ahí sacaron los datos que usaron después para lograr hackear los teléfonos de los propios jueces vinculados con la causa nos estamos retirando esa placa del dólar se ve claramente como el gobierno está tratando de intervenir en los dos dólares financieros que son los de mayor volumen que hoy están bajando muy levemente después de estar subiendo a la primera mañana y ahora están bajando levemente igualmente llevan una suba de casi 10% en el mes o un poquito más el doble de la suba del dólar oficial y eso es lo que enciende hoy todas las preocupaciones en el gobierno que estos dólares no se disparen mucho más porque bueno ya están 100% más caros que el dólar oficial y acumulan ya toda la inflación transcurrida desde el principio de año la única manera de que no hoy no acompañen al dólar paralelo que están 456 pesos fue y sigue siendo en este mediodía con una intervención vendiendo bonos de la deuda bien se quedan con Eduardo Bataglia en el aire de A24 nosotros nos reencontramos mañana chau pásenla bien chau 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 Gracias por ver el video.